Analicemos la rutina de skin care de Selena Gomez. Inicia aplicando un tónico facial con aloe vera y luego muestra un dermolimpiador. Recuerden que el primer paso es la limpieza y luego los tónicos. Usar toalla para retirar el dermolimpiador no es indispensable, pueden retirarlo con abundante agua con ayuda de sus manos. Luego utiliza unos parches hidratantes para ojeras, excelentes para hidratar la zona y descongestionar. Luego aplica una especie de tónico, muy bien, el orden ahora sí está bastante mejor. Luego aplica su hidratante en todo el rostro de forma muy sutil y suave. Realiza masajes faciales, distribuye el producto hacia el cuello, una zona importantísima. Y aplica corrector. Acá estoy un poco confundido porque si es de día faltó el fotoprotector. Está bien aplicar fixing para el maquillaje, pero esto no se hace nada de maquillaje para dormir. Esto facilita la obstrucción de todo.